Hoy les contaré sobre la herencia y cuándo podremos verla en pantalla. Hola mis queridos Tlawy Collers, la herencia, un legado de amor, ya está a la vuelta de la esquina, ya que todo está listo para su próximo estreno, el cual será el 28 de marzo de este año 2022, en el horario familiar, el de las 8.30 de la noche. En estas semanas nos han presentado avances y el teaser oficial, en donde nos muestran a las familias y personajes que estarán liderando esta telenovela. A su vez, también nos mostraron el póster oficial, con el que se promociona la historia. En él nos damos cuenta de los actores que formarán parte de esta nueva aventura, en el rol protagónico estarán Michelle Renaud, Matías Novoa, Daniel Elvitar, Emanuel Palomares, Juan Pablo Gil y Mauricio Henao, mientras en el rol antagónico veremos a Elizabeth Álvarez, Leonardo Daniel, Ana Ciochetti y Sergio Basáñez. En el rol estelar estarán Julián Gil, Paulina Matos, Tiaré Escanda, Verónica Jaspiado y Diego de Érice. Como podemos darnos cuenta, esta trama pinta para ser del agrado del público telenovelero, ya que tiene en su haber un gran elenco, y no dudemos que Juan Osorio, productor de este melodrama, se apunte a un nuevo éxito con esta narrativa. Dime, ¿qué te parecen los protagonistas? ¿Y esperas con ansias esta telenovela? Cuéntame tu opinión en los comentarios.